¿Qué es la ley de guarda? Completamente hemos pedido que nos incluyan, que se apliquen las leyes que están vigentes en el Código de Falta, como la ley de guarda, y que se amplíe, en qué sentido, que para que se adecue a nuestra función, a nuestro trabajo, se les pide a los padres que traigan a sus chicos al salón de eventos, que se bajen, que verifiquen que sus hijos estén en la lista de invitados, que ingresen al salón de eventos. También hemos pedido que se empiece a aplicar la ley de ebriedad, que se aplique y que empiece en funcionamiento, porque hoy la ley de ebriedad dice que cualquier persona que esté en la vía pública, en estado de ebriedad, y molestando las buenas costumbres, será penado por días de cárcel o con una multa de 3.000 pesos. Eso no se está cumpliendo. Nosotros estamos pidiendo que se ponga en vigencia. También estamos pidiendo que se modifique la ley de ebriedad con los conductores, que la persona que se encuentra en estado de ebriedad conduciendo, esté penado por ley con días de cárcel. Y si esta persona es reincidente, la próxima vez que se lo encuentre en ese estado, directamente que se le quite la licencia de conducir de por vida. También estamos pidiendo que se haga un registro de las empresas de seguridad y que todos esos integrantes, o sea, las personas que vayan a trabajar en la seguridad, tengan una capacitación que sea por la policía de Mendoza, a través del REPRIC, que no sea menos de seis meses. También estamos pidiendo trabajar conjuntamente con la Dirección General de Escuela para empezar a hacer concientización en los chicos. Entonces lo que estamos tratando es de cuidar a nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes están siendo víctimas de esta sociedad que nosotros, como adultos, le hemos dejado. Nosotros pedimos que haya mayor responsabilidad y compromiso de los padres. Cuando nosotros hablamos de las pruebas, las pruebas se hacen en las casas de familia. Entonces los padres están viendo que los chicos están tomando alcohol. Entonces ahí es donde tenemos que poner el hincapié de que los padres se comprometan en que los chicos tienen que tener otra forma de divertirse. Por eso en esta próxima reunión que vamos a tener, vamos a convocar a todos los padres que quieran concurrir y también vamos a convocar a los empresarios que se encargan de vender el alcohol y a representantes de supermercados. Porque acá nos tenemos que comprometer todos. Suponete que esa ley se aplicara. Yo pregunto, los jóvenes a las 2 de la mañana, ¿se van a ir a sus casas? No se van a ir a sus casas. Van a andar ambulando por la vía pública o se van a ir a otras casas. Van a seguir alcoholizándose. Por lo cual el problema va a ser peor, va a ser un caos. Porque van a haber riñas, van a haber violaciones, van a haber todo lo que te puedas imaginar de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana que amanezca porque van a andar todos los chicos en la calle.